El uso más destacado de la manteca de corojo es en la brujería y la santería. Es una sustancia utilizada en ofrendas y para limpiar los componentes de altares. Si quieres saber para qué sirve la manteca de corojo y la pimienta de guinea en la santería, cuídate conmigo en este video. La manteca de corojo es una sustancia crema o amarillo claro. Su tacto es suave y resbaladizo. Esto viene de la palmera conocida como Acrocomia crispa y es originaria de Cuba. En los diferentes países del Caribe, la manteca de corojo se emplea para diferentes usos. Esta planta florece en primavera, atrayendo con sus flores a las abejas. A sus frutos se les conoce como corojos. Son redondos, amarillos. En el interior se encuentra una nuez sólida. Con un sabor similar al coco, pero más suave. Y además, como ingrediente de algunas mezclas. Los frutos de la palma son muy estimados. Se les ofrecen al ganado. Y de ellos se extrae la manteca de corojo. Las hojas son utilizadas para fabricar cuerdas y para elaborar hilos de pesca. La manteca de corojo es utilizada para el alimento de los santos u orillas. Con excepción de obatalá. Esta manteca suele usarse para untársela a los otanes y caracoles. La manteca de coroj Un elemento muy importante en el culto de los Zorichas. Algunos santos deben estar cubiertos siempre de esta manteca, así como sus ofrendas. Para abrir los caminos, el trabajo, dinero, amor, atrae el éxito. Sirve para ablandar el mal carácter de una persona. Ayuda a debilitar la voluntad de nuestros enemigos. Puede utilizar en rituales para quitar protección. Ablandar trabajos de brujería, endulzamientos y amarres. Se usa en rituales de rompimientos. La protección al ponerlas debajo del marco de las ventanas y las puertas de nuestra casa. Esto evitará que entre cualquier daño. La pimienta de Guinea es usada por sonteros, babalaos, brujos y magos. La pimienta de Guinea es conocida también por granos del paraíso, pimienta melegueta, pimienta murciélago. Es un ingrediente altamente usado en la religión yoruba. Tiene una gran aplicación esotérica. Los santeros la usan para ritos, baños y fórmulas. Está considerada como la especie más sagrada cuando se quema, aleja la negatividad. Aumenta el resultado de los hechizos que utiliza para potenciar los trabajos de fuego. Cambios, transformaciones, dejar vicios, drogas, entre otros. También sirve para frenar ataques psíquicos. Detener maldiciones, así como alejar espíritus del bajo astral y anular el mal. La pimienta de Guinea es importante. Hace que nuestro cuerpo espiritual despierte. Aumenta nuestro hache, el hache de la lengua y la palabra. Esto hace que nuestras palabras tengan el poder de creación y abran las puertas al dominio de los Ogún y de los Orichas. La pimienta de Guinea es un símbolo de abundancia. Se cree que no debe dejarse caer al suelo ni pisarla, ya que limitaría la abundancia y provocaría pleitos y discusiones. En un plato blanco se colocan los nombres de las personas a unir escritos en cruz. Un nombre atravesando el otro en un papel de traza. Se le unta manteca de corojo, miel, esencia de canela y se agregan siete granos de pimienta de Guinea. Todo esto se dobla en cuatro partes. Se vuelven a escribir los nombres de las personas, uno en cada vela que se vaya a usar. Con miel, esencia de canela y manteca de corojo. Se encienden estas velas a los lados del papel encima del plato. Se termina de llenar el plato con miel, esencia de canela y cinco granos de pimienta de Guinea. Se le presenta a Ochun. Y se repite la velación por cinco días, haciendo la respectiva robación a Ochun. Pasados los cinco días, se lleva al río y se deja a Dimu para Ochun. Café soluble, vinagre, sal, aceite de oliva y nueve pimientas de Guinea. Escribe el nombre de las personas que se quieren separar o alejar uno del otro. Se introducen en un frasco de vidrio, rellena con los ingredientes ya mencionados. Se vela por nueve días en un rincón fuera de la casa, agitándolo cada día. Terminada la velación, pone boca abajo hasta que suceda lo deseado, la separación. Después se le da camino. Gracias por ver el vídeo.